Vamos a conversar en esta mañana con Patricio Maldonado, él es candidato a la Alcaldía de Nabón por el Movimiento Democracia Sí, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Buenos días, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, estimado Yamil. Agradecerles primeramente a ustedes por el espacio y a todos los radioescuchas también, pues que esta mañana se han citado para escuchar un poco nuestra propuesta. Hay siete candidatos que estarían peleando en las próximas elecciones seccionales en esta contienda política para hacerse del cargo de alcalde del Cantón Nabón. ¿Usted cuándo toma la decisión de participar para poder, en el caso de que sea favorecido con el voto, dirigir este cantón? A ver, le cuento, mi estimado Yamil, brevemente. Nosotros hace cinco años atrás tuvimos ya la propuesta de un par de movimientos de partidos políticos que confiaban en nosotros, veían la posibilidad de que nosotros podamos llegar a servir en la administración, pero creíamos que todavía no era el tiempo indicado para llegar a esto. Hemos venido trabajando varios meses atrás por el tema de la candidatura, pues la verdad tenemos un gran grupo de gente que respalda. La gente en Nabón pide una administración nueva, un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo administrativo y han visto en mí, en nuestro grupo, que somos gente en la que pueden confiar, en la que podemos sacar adelante nuestro cantón, que tantas deficiencias, que tantas necesidades tiene. Usted participa por el movimiento Democracia Sí, es un movimiento que ha sido fundado por Gustavo Larrea, que ha sido uno de los artífices del correísmo. ¿Cuáles son los beneficios o los perjuicios de participar por un movimiento en el cual estaba militando justamente Gustavo Larrea? Bueno, la verdad, lo que a nosotros nos identifica como tal en el movimiento es la ideología que tiene, más allá de quienes han formado, quienes formen parte, esta ideología un poco a saber que es un movimiento eco-humanista y que el final, o lo que busca, digamos, el concepto final es un verdadero buen vivir para toda la gente. Eso, Yamil, es lo que nos ha llevado a tomar la decisión de poder sentarnos y conversar con el movimiento que hoy nos representa para NABOM. ¿A qué hace referencia este concepto que usted menciona para que la gente pueda conocer un poco también y se pueda guiar hacia lo que usted menciona, que es su plan de gobierno? Porque antes de esta entrevista también había mencionado que usted no quiere ser un demagogo como muchos políticos, sino más bien quiere cumplir con su propuesta de campaña. Así es. Menciono a que nuestra propuesta, nuestro plan de trabajo, hago referencia a eso, está basado en las necesidades propias de la gente. Hoy nuestros contendores políticos, por darles el nombre, pues nos han dicho que nosotros no conocemos la realidad, que no conocemos el territorio, pero no es así, mi estimado Yamil, más bien todo lo contrario. Hoy hemos venido, como le comentaba un poquito antes, hemos venido nosotros formando nuestro plan de trabajo conjuntamente con la gente, compartiendo con ellos, conocedores de las necesidades que tienen, las prioridades que ellos nos han plasmado, son lo que nosotros estamos hoy dando prioridad también en nuestro plan de trabajo, en nuestro proyecto. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene este cantón de la provincia de NABOM? Bueno, lastimosamente nuestro cantón es el más pobre, el más pobre de nuestra provincia, por qué no mencionar que está entre los más pobres de nuestro país. Hay muchas necesidades, pero entre las urgentes están varios problemas, entre esas reformas de ordenanzas en el tema territorial, recolección de desechos sólidos, trabajar mucho en el tema social, cultural y deportivo también, que tiene gran amplitud. Gran amplitud, saber que hay mucha incidencia de niños con desnutrición crónica, saber que tenemos ancianos también que no están siendo atendidos. Obviamente hay un buen trabajo que se ha hecho de la administración actual, pero falta por hacer. Falta por hacer, Yamil. Nosotros queremos trabajar en el tema deportivo también, que ha estado un poco descuidado. Queremos trabajar en varios aspectos, Yamil. ¿De qué manera lo van a hacer, tomando en cuenta que no se tienen los recursos económicos, la asignación del gobierno no es la suficiente para este cantón, y ustedes van a estar durante cinco años, en el caso de que sea así, tratando de cumplir con esos objetivos, pero con limitaciones como las económicas? Así es. Tenemos claro, Yamil, que si nos limitamos únicamente al recurso que el gobierno central asigna para nuestro cantón, va a ser muy complicado querer hacer todo lo que tenemos en mente, pues como se lo ha hecho, como lo han hecho otros municipios, que es bueno tener como ejemplo generar hermandades con países europeos, por ejemplo, tocar las puertas de los ministerios, generar convenios para tener concurrencias también, porque el dinero está, usted sabe, el dinero está en los ministerios, el dinero está en otro lugar, en otros lugares de ONGs. Esa yo creo que sería la, digamos, la parte importante de nuestra administración, que estamos dispuestos a la gestión, a la autogestión, para lograr acarrear recursos hacia nuestro cantón. Otro de los aspectos importantes para dinamizar la economía de determinado sector, ciudad, cantón o provincia es el turismo. ¿De qué manera ustedes van a trabajar en este aspecto, tomando en cuenta que el cantón Nabón se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Cuenca? Muchas personas lo toman como un lugar de paso, nada más, no se quedan porque, claro, hace falta también más difusión para conocer sus atractivos turísticos, para que la gente tome la decisión de dar un giro a la izquierda en el caso de que vayan desde Cuenca y se queden por un momento también, inclusive, dormir algunos días en este cantón. Así es, el tema turístico es un tema muy preocupante para nuestro cantón, se ha venido trabajando, pero yo creo que muy limitadamente. Somos, a ver, estamos ubicados a escasos 70 kilómetros, Yamil. 70, específicamente. 70 kilómetros. Tenemos, estamos rodeados de hermosos paisajes, de lugares paradisíacos y queremos aprovechar esos recursos, queremos aprovechar esos recursos porque contamos con gran variedad, sabemos que nos falta mucho en infraestructura también. Cuando usted habla de hospedaje se me viene a la mente fomentar un tema de turismo comunitario, donde la gente pueda obtener ya sus recursos. Usted sabe lo importante que es para la sociedad en sí el poder tener recursos que vengan del turismo, donde a lo mejor no demanda mucha inversión, donde podamos nosotros capacitar a nuestra gente y aprovechar eso que Dios nos ha brindado, que la naturaleza nos ha regalado. Su candidatura también está respaldada por otras como concejales, ¿cuáles son los que forman parte de su equipo de trabajo? Nosotros estamos muy bien estructurados, tenemos, en nuestro cantón pues se escogen tres concejales urbanos y dos concejales rurales. Además, las tres juntas parroquiales, es lo que, las asignaturas que son para nuestro cantón. En nuestro caso tenemos a la señorita Vilma Ramón, está también Carlos Morocho y está la señora Janet Piedra, son los tres candidatos a concejales urbanos y en los candidatos rurales está Verónica Mucha y Fernando Cedillo. ¿Ellos son nuevos, tienen trayectoria en política? Todos somos nuevos, Fernando Cedillo fue parte de una administración de un GAT parroquial, pero el resto de candidatos somos absolutamente nuevos. Por ejemplo, en nuestra ciudad algunas personas, sobre todo a través de las redes sociales, han criticado mucho el hecho de que haya personas jóvenes, quizá nuevos en política, que no conocen mucho de la administración pública. ¿Qué es lo que puede decir usted al respecto, tomando en cuenta que su equipo de trabajo y usted mismo no han estado vinculados en este ámbito, pero que sin embargo pueden dar un reflejo distinto a la ciudadanía, sobre todo a los habitantes de este cantón? Así es, mi querido Yamil, cuando le menciono que somos nuevos en política, eso no hace que desconozcamos las realidades de nuestra gente, de nuestro pueblo, más bien al contrario. Hemos visto, nos hemos organizado, hemos organizado nuestro equipo de trabajo muy estratégicamente, donde la gente que forma parte ha sido gente que ha estado activamente sirviendo a nuestra comunidad, de uno u otro lugar, tema privado, desde tenencias políticas, bueno, en fin, de muchas formas. Entonces, somos gente que conocemos la realidad, que conocemos, que hemos palpado y que hemos vivido en carne propia las necesidades y el maltrato que se está dando al agricultor, al ganadero, al campesino. Muy bien, ¿están cumpliendo ustedes con los parámetros que se establecen en el Código de la Democracia, con lo que se indica desde los mismos funcionarios del Consejo Nacional Electoral para no hacer campaña anticipada, sino iniciar en las fechas establecidas, en este caso el próximo 4 de febrero? Así es, así es, estamos como manda la ley, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de proselitismo. Lo que sí hemos estado es promocionando un poco nuestro plan de trabajo, como lo están haciendo todos los candidatos de nuestro cantó. No ha pasado de eso, estamos conscientes de que nunca vamos a estar al margen de la ley. Le agradecemos por su presencia en esta mañana y más bien estamos a las órdenes para cuando ustedes quieran también otro espacio. Muchas gracias, Yamil, gracias por el espacio, si Dios permite estaremos aquí visitándolo nuevamente. Muchas gracias. Amigos oyentes, más adelante ustedes también se pueden comunicar a nuestro espacio porque su voz es de la W, lo pueden hacer al 099-514-1114, también a nuestra línea convencional el 288-2178.